Dices que la suerte Dejaste que aquel tipo cantase su canción Pero no te pareció bonita Guardas las caricias en el congelador Ya no me das pena, señorita Ya no me das pena, señorita Juegas con los hombres, ha colocado el ganador Y mezclas whisky con agua bendita Están abriendo bares junto a tu corazón Ya no me das pena, señorita Ya no me das pena, señorita Cuéntale a tu madre si es que dejas de llorar Que hasta las farolas tienen miedo de tu sombra Cuando vas a pasear Le han visto naufragando Ya no me das pena, señorita 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 Ya no me das pena, señorita